Porque esta es la cama de Lucy Y nada más Lucy va a dormir ahí Pero por supuesto que sí que es Lucy la que va a dormir ahí ¿Y Jessy? No, Jessy no, Jessy va a dormir en ese colchón ¡Vieja, salga! ¡Ay, Lucy, mi amor! ¡Ay, por tanto tiempo! Santo, mira, a ti se te ve que tú andabas viajando Mira, todo el tiempo con este glamour Pero tú tienes que ser loca Pero Dios mío, ¿y qué tú haces con este cumpleaños la noche entera? Esta, esta Jessy, mire Vean un jabón Hasta sucia me diste la condena, muchacha Porque habiendo tanta cosa de traer Mira esto Mira Ah, pues hasta grajo O sea, puede ser que será que a mí me va grajo aquí Porque yo compro mi restaurante que me mueva Mira Quítale bien esas arrugas A esas cosas que yo te he dicho Yo no había visto una muchacha tan atarantar Nada más supiste hacer esa muchacha Nada más supiste hacerla ¿Ah, sí? A ti te voy a mandar de vuelta otra vez para tu casa A ti te voy a mandar allá para que pase el trabajo Date pronto que esas muchachas están a llegar Pero yo ya la arreglé Y yo necesito que tú me le pongas esa cama, mira ¡Revia, Lucy! Porque esa es la cama de Lucy ¿Y nada más Lucy va a dormir ahí? Pero por supuesto que sí que es Lucy la que va a dormir ahí ¿Y Jessi? No Jessi no Jessi va a dormir en ese cochón ¿O tú quieres dormir en el cochón? ¿Y a ver si tú quieres dormir en el cochón? ¿Y a ver si tú quieres dormir en el cochón? Quedó y quedó Mira, con estas horas de vuelo Que Lucy va a tener No es verdad que yo la voy a poner a atropearse su cuerpo Y la otra está jala La que nada más vive allá De sinvergüenza Que coja trabajo en ese cochón Pero ella también viene de viaje Y tú, ¿saben qué? Que ella está pillada De loca vieja Porque tú al tiempo fuiste una loca aquí Yo me imagino allá con el pará De quedarte pronto ¡Llegamos familia! Mamá, estamos aquí Llegamos ¿Dónde estás? Vieja, salga ¡Ay, Lucy, mi amor! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Por todo tiempo! ¡Ay, vaya tarde! ¡Vamos a volverte, mi niña! ¡Ay, pero qué linda tú estás! ¡Wow! ¡Ay, tú también, mamá! ¡Eso, güero mayor! ¡Sí! ¡Qué preciosura! ¡Ay, Dios mío, chiquita! ¡Ay, sí, mamá! ¡Y tú, Jess! ¡Yo, mamá! ¿Cómo te estás yendo, Pai Jess? Estamos bien, trabajando mucho, mamá Ya, ¿y se te arregló el coco, oye? Mamá, pero déjame llegar Cuando tú estás el tiempo Haciendo la cabeza loca Yo espero que algo haya cambiado En ese tiemposito Que tú tuviste para allá ¡Ay, pero, mami! Yo estoy llegando, por favor ¡Va! ¿Me vas a ofender así? ¡Ay, pero, baby! ¡Ay, pero tú sí está linda! ¡Ay, mira! ¡Se va a dar todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! Mira, a ti se te ve Que tú andabas viajando Mira, todo el tiempo Con este glamour ¡Ay, me he consentido, Dios mío! Mami, yo me compré una camisa de esta también De esta que ya tiene de marca No, 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 no No fue de esa ¿Tú te compraste una camisa blanca? Parecida Sí, pero de esta no Pero me queda más linda, mami, mira ¡Ay, mami! Yo me la voy a poner para que tú ¡Ay, qué bueno, qué bueno! No, pero sígueme diciendo Y es que tú estabas para allá No, muy bien, mamá Usted sabe que uno la pasa bien Uno disfruta Y dime ¡Ay, ese color de pelo te queda lindísimo! Recibiste lo que te mandé la semana pasada ¡Ay, sí, ay, sí! Mi hija, Dios te me bendiga ¡Claro! Porque yo siempre me preocupo por ti, mamá En cambio otros Ni me diga Ni me diga de esa Que está todo el tiempo Así una sinvergüenza ¿Eh? Ay, mami Desde que estaba aquí Yo te mando lo que yo puedo, mami Usted recibió los 50 dólares que yo le mandé Mire, usted no sabe lo esfuerzo que yo hice Para mandarle esos 50 dólares Pero Tú lo pediste, fue Porque tuvo que ser que tú lo pediste Mami, yo lo que soy cajera Pero si yo no sabía Mejor te mando Te había mandado 100 dólares Vaya Porque como tú te atreviste Hacer un envío por 50 dólares ¿Eh? Miserable Tú todo el tiempo así vas agarrando Nada más para darle lo que harías aquí Es que hacer Y esa rabia ya Allá suelta de pie y mano Yo me imagino Yo me imagino nada más Mami, pero tú sabes con el esfuerzo que yo Hago para yo mandarte ese dinero, mami Yo hasta hambre paso allá Yo lo que soy cajera en un supermercado Yo no puedo mandarte nadie ahí Yo acabo de llegar Ay, pero no se vayan a pelear Porque acabamos de llegar Vamos a disfrutar un poco ¡Anita! Ven, llévate esta maneta Ven Llévate esta maneta Ay, para que no me hagas fuerza Hola, Jessy Hola, bonita ¿Cómo está? Bien Ay, Dios, yo espero que tú Tengo una buena estancia Aquí tú, a ver, te voy a preparar Lo que te gusta Ay, gracias Y la comida que te gusta Mira, yo hasta me voy a comprar con Anita Para pasarte, mira ese sancocho Con mucha carne Claro Como a ti te gusta a mí también Es sancocho me gusta a mí también Sí, está bien A ti también se te va a dar Que sea el conconcito Pero que te va a dar Si Dios quiere Claro que sí Nos vamos de paseo, mamá Recuerda que yo le dije Que voy a rentar la jipeta Ay, Dios Y nos vamos a ir de paseo Ay, mi hija Así que ya usted sabe Prepárese que yo la voy a pasar bien Vine a pasarla bien Y que tú también la pases Ay, yo estaba esperando tu llegada Porque yo sabía Estuve a vivir Desde que llegue Lucy Mira, a mí usted me arregla la vida Ay, están Ay, yo quiero una gracia a Dios por ti, mi hija Yo sí estoy feliz de estar aquí Tanto tiempo Cuatro años ¿Puede que yo dure para venir para acá? Sí, sí Nada, pero Voy a ir para la cocina Para preparar un muñeco Claro que sí, mamá Está bien Te espero aquí Nada, imagínate Nosotros corremos con la misma suerte Yo te dije Que tú tenías que moverte más Manifestarte más Y tú, que ahorrando Que voy a austerizar Que no ¿Por qué? ¿Para qué? Mándale el chelito a mamá Y ya Cuírate de eso ¿Qué dices? Ay, mami, qué bueno Que usted prepara un juguito de naranja natural Ay, toma, mi chiquito Ay, sí Mamá, yo que estaba loca Pobre ese juguito De ese químico Gracias, mamá Te lo hice como te guste Ay, sí, mamá Tú que sabes que me encanta Este juguito de naranja Mamá Yo estaba dependiente de eso Ay, sí Permiso Pero tú me dio agua Sí ¿Y tú querías jugo? Sí No, mi amor Porque yo no sabía Que tú querías jugo Porque esa luz Y que tú al tiempo Le gustaba el jugo de naranja Y a mí también, mamá Ahora me desayuno No, pero bebe este agüita Porque algo es algo Peor es nada Imagínate, ¿verdad? Claro Adiós, carajo Tú todo el tiempo De antojar y envidiosa Ay, y dime, mi hija ¿Y cuándo te va otra vez para allá? No, pensamos una semana Porque no vamos juntas Yo me voy a comer Ah, ¿se van juntas a la dos? Ay, Dios mío Mi hija, pues yo quería Que tú duraras más tiempo Ay, sí, mamá Yo que estaba loca Puedo durar un ratito más Tú sabes Para que tú me atiendas ¿Y qué tú estás trabajando para allá? No, tú sabes Que yo estoy trabajando En un spa Wow Ay, esa suena fin Claro que sí Yo soy la supervisora Del spa Tú sabes que yo Wow Ay, tía, sí Y tú, locota A mí me vas a dar un aumento Sí, yo soy cajera Y ahora yo voy a ser Ayudante de cajera Ah Pues ten cuenta Si te clavas los cuartos De esa caja Porque tú todo el tiempo Fuiste mañosa Así que Mucha cuenta Con meter manos Y que me den Mala cuenta a mí Que tenga yo Que irte a ver allá Presta Ay, mamá Pero usted tremendo Yo me acuerdo Lo loca que tú eras Que todos los chelitos Que uno tenía aquí guardados Le vivía metiendo manos Mamá, eso era yo muchacho Ya yo soy una mujer Yo no hablaba Ah, pues yo espero Yo espero Porque tú andabas Con un tigraje Antes de irte de aquí Que yo decía Mínimo Ayer se la voy yo A ligar allá En la victoria Presca Yo espero en Dios Que Que Anitta No me copie nada De lo de esta loca Yo espero en Dios Porque yo tengo Anitta ahí Pero yo no quisiera Que esta ven y me la dañe No, pero yo puedo ver Que a gente Usted la tiene como Vito mamita Sí, oye Me la tengo ahí Sujetada Porque me trajo Esta muchacha Y le dije Mira, no te apuesto Que me traje otra más Porque si va Y te llena más De muchachos A la calle Con todo Pero está bien Porque al menos Usted se entretenía Yo le da una Ya que no tengo Que jeje Claro Usted va a ver Que usted se va a sentir Mámen Ayer en el trabajo Como me van a dar El aumento Ahora yo voy a ser La jefa De todos los cajeros Que me equivoqué ahorita Y voy a ganar más chelita Y te voy a poder mandar Aunque sea 60 dólares Subiste 10 dólares más ¿Qué 10 dólares más? 60 dólares Ay, Dios 60 dólares Y tú te atreves A decírmelo en mi cara Es que a ti no te da vergüenza Pagar un envío Como te dije ahorita Es más lo que tú pagas De envío Que esos 60 dolaritos Estas rugías Estas tacañas Y más para uno Con los tigueres Si no Con los tigueres Estás de fifa rama Claro Porque ni el brillito Se le ve Ella parece que liviaja Tú tienes que ser como yo Yo me compro Mis tróquicos Y esa blusa ¿Dónde fue que las hallaste? Dime Explícame Pues ya yo ni te voy a decir No porque yo la encontré Porque me acabo En una ropa de segunda En la puta Se nota Eso se nota Ay, pero tú Esto tiene que ser de marca Claro que sí Claro, todo es de marca Tú sabes que yo siempre Estoy a un pedo Déjame ir a ver Cómo está la gallina Para matársela Pues está bien Voy a cruzar Anitta Ven acá Oye, hazme el favor Búscame el teléfono Que lo dejes ahí En la habitación Búscame el en la cartera Ahí alante Ok Un momento Lucy, pero en serio Mira, Lucy Pero se te olvida el cargador Vete a búscame Lo que está ahí mismo también Vete Vete rápido Lucy Lucy Dime Tú no crees que tú estás abusando mucho de Anitta Esta muchacha tiene una niña también que atender Y tú puedes ir a buscarlo Ella está aquí para eso Además se te olvida que yo soy la que la mantiene Tú deberías callarte Porque lo que tú mandas aquí no da para nada Aquí la que mantiene esta casa soy yo La que no la puede mandar es tú Porque lo que tú das no da ni para comprar el azúcar Así que ve ubicándote Y déjame tranquila Ok, está bien Sí, yo te voy a dejar tranquila Sigue ahí Mire, ya me fue a tomar un cafecito Como duele la cabeza Yo no he tomado café Dios mío Y tú, Jessy, quieres echarle café también No, mi amor, no, no Está bien, Anitta y la niña Está bien Si voy ahorita a darle un besote Un abrazo Usted es a echar cochita Dios mío La verdad que eso te pasó, oíste No, yo no me paso Yo sé cómo lo veo Pero para que yo la mantengo Ella está aquí para eso ¿Viste, mi amor, lo que yo te dije? Es que por la plata va el mono Yo te lo dije Mándale dinero a mamá Mándale Y tú de esta caña Y cómete tu suelo Y eso que aquí salen Aquí no han dejado de salir cacates, ratones Tú vas a ver ahorita Que me voy a dormir aquí feliz Sola Hermana, pero dame un ladito ahí Que tú Yo qué, pues ahí Venga Yo te voy a comprar dormir sola Wow, mano Sabe que yo le tengo miedo a la araña Ay, pero yo no voy a dormir Incómoda por ti ¿Quién te manda aquí de esta caña? Mandando di que Di que 50 dolaritos Pero yo no sé para qué Será para dárselo a quién Porque tú no te compras nada Y aquí no te hay un mono mosquito, mira Ay, por favor, déjame dormir ya Deja tu drama Lucy, mi muchachita Que duerma bien Ay, gracias Bendición mamá ¡Sí, mami! Dios que me bendiga Pero tú tienes que ser Loca Pero Dios mío ¿Y qué tú haces con este cumpleaños La noche entera? Mami, que aquí hay muchos mosquitos Entonces dime ¿Qué tú quieres? Que me coman Que me coman Pero mira Tú hace tiempo Que tú duraste para allá Lo que te puso fue maloca Por lo que yo veo Mira, amé el favor Amé el favor O la mamá de mí hoy Fácil Ah, mami, pero imagínate La abarico tú solo pusiste a Lucy Y la cama Lucy Y dime Yo aquí Y yo aquí No, no Y jarte moquito Tengo que matarlo por lo menos Mira Voy a apagar el bombillo Que oiga yo un drama Para que tú veas Pero malva muchacha Va a seguir Pero yo que veo esa fundita De día noche ¿Qué será eso? Pero ojalá me ve Esta fundita tiene nombre Esta fundita se ve lo que es Yo sabía Mira eso ¿Para qué yo quiero eso? Yo, yo ni siquiera Me estoy a arreglar Ni plancharme cabello Pues se dice que de plancharme cabello Amé el favor Y yo ni plancha tengo ¿Vean? ¿Vean? Hasta usar Hasta usar Porque está hasta de tapar Esa miserada Esta 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 ya es Y mire Vean Un jabón Hasta sucia Me dice la condena Muchacha Porque viendo Tanta cosa De traer Mira 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 Ay no Pero aquí Si la voto Ella Pero esa condenada Esa miserada Ve 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 Mira 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 Ah Pues hasta grajosa Pues ya se cree Que será Que a mí me da grajo aquí, porque yo compro mi restaurante que me mueva, y ella sabe el restaurante que yo uso no está baratilla vean, vean está miserable, yo sabía esto tiene el nombre de ella porque la otra yo sé esa sí, yo sé que lo que me daba es bueno porque, esta fundita esta fundita dice quien lo trajo de serie esa Jessy no sirve, ni para los puestos, vean, hay mimitos que la voy a dejar, te entregásela dejásela ahí, te voy a maté el grajo y es sucio dime mamá Jessy Jessy, yo me imagino que esto me lo trajiste tú esto, te tiene que ser ni más tique a mí, porque eso es muy limpia, yo me vivo bañando, y mi restaurante yo lo sé comprar, tú no me tienes que traje vaina usami porque, dime tú usado, si lo uso usado hasta más graso me va para tú dices que saltarme con esta porquería mira jabón y desodorante y una parte de mí que está de tapar dime mami, pero yo no te traigo eso, eso fue Lucy no te lo gustó el regalito que eso me lo trajiste tú claro mami claro yo te mando yo te mando tu remesa todos los meses y te mando bien también tú querías que te trajera nada más yo completo pero lo menos que tú que ustedes pueden traer es algo de allá porque nada más no es remesa que se trae a la casa de uno y yo suponía que ustedes viniendo para acá iban a traer algo por cierto fuiste tú que trajiste esto yo me imagino que esta ni de lo de adentro trajo ni de lo de adentro que se bota trajo como tú dime tú qué cara tú puedes tener mami, la verdad que tú eres una mujer muy inconsciente tú no sabes todo lo que yo paso para allá ay, porque Lucy te trae y te trae cosas bueno te la acaba de comer a ella por eso o te manda una remesa que yo no te puedo mandar casi nada porque estaba ahorrando para darte un buen regalo y tú desde que yo llego comiéndome tratándome mal insultándome tú te crees que es fácil para mí la situación que yo estoy viviendo contigo mami, a mí me da deseo de agarrar la ropa mía e irme es que tú te fuiste por envidiosa para allá desde que viste que esta otra cogió un avión de una vez quisiste irte para allá mami yo me fui echar para adelante igual que ella mandando 50 pesitos americano de para allá a mi el favor mejor te había quedado aquí trabajando en una casa de familia ok yo no entiendo eso fue atrás de un tigre seguro que te fuiste mami yo te apuesto mami mami ok yo me fui atrás de un tigre yo me fui de envidiosa pero esta envidiosa y esta loca como tú dices se peló el pellejo para allá para regalarte una casa y sacarte del campo eso si tú no lo eso 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 tú no lo puedes entender que yo me mira yo dejaba de comprarme una ropa buena para ahorrarlo para poderte sacar del campo a ti mami una casa a mi si una casa yo te ahorré para una casa si a ti mientras que esta era la que vivía de loca bebiendo andando en discoteca ay tú mija me compraste una casa ay yo siempre supe que tú me vas a dar mucho ay Dios ay yo sabía ay Dios mío yo no lo puedo creer aprende de ella aprende de Jessy a la tarea mira lo que me trajiste ay ay Dios mío ven no mami pero mami la verdad que tú te vas a mami eso no se hace tú no puedes hacer distinción de persona ni de hijo mira como tú trata a Anita y mira como tú me trata a mí tú eres una mujer muy interesada ay no mi hija yo no sabía que tú me habías comprado mi casita ay cualquiera no te da nada ay perdóname perdóname mi hija ay perdóname perdóname ay tú no sabes cuánto yo te quiero ay porque yo no tengo casa y mira tú ay perdóname perdóname ay tú no sabes cuánto yo te quiero ay porque yo no tengo mi casa y mira tú pensaste en comprarme mi casita ay Dios ay yo no tengo con qué pagarte ay que Dios te me ayude y te me guarde ahora mira yo tenía muy adentro muy adentro en mi corazón yo sabía que tú me ibas a limpiar allá abajo allá abajo no ay no diga eso Jessy yo siempre supe que tú eras mejor que esa luz esa luz y todo el tiempo ha sido vanidosa pero tú no yo sabía que tú ibas a dar para comprarme lo mío ay que Dios te me guarde imagínate ya hay que quererla como sea porque qué puedo hacer ay que Dios te me guarde mi muchachita venga siéntase que le voy a preparar su juguito ahora sí váchame allá yo quiero jugo mamá también pero quién a mí a tu hija dorada la que tú le guardaste la última agarra este desodorante y este y este jabón y toda esta porquería y llévatela por donde tú llegaste van vida guau mamá pero qué interesante guau Dios me